El reconocido y peligroso antisocial resultó muerto y un oficial de la Policía Nacional herido durante un asalto donde el antisocial dio muerte a otra persona hecho ocurrido en la ciudad de La Vega. Las víctimas son Giancarlos Martínez Almonte, apodado Tibol de unos 26 años de edad, y Víctor Hugo Valero, alias Moreno, en tanto que el oficial herido es el segundo teniente Francis Espinosa Mateo, quien presenta heridas de arma de fuego en el costado derecho. Tras ser depurado en los archivos policiales, Martínez Almonte figura con seis registros, dos de ellos por homicidio, dos por asalto y dos por porte ilegal de arma de fuego, mientras que Gómez Valerio también figura con un registro en los archivos policiales por robo. Con relación al hecho, la Policía Nacional trabaja en la identificación y captura del cómplice de Giancarlos Martínez Almonte, apodado Tibol, quien acompañaba al hoy obsiso, cuando ocurrió el hecho. En el lugar, las autoridades colectaron 21 casquillos, 9 milímetros, una chaqueta de proyectil, un proyectil mutilado, una pistola Glock a serie XS2508 con tres cargadores para la misma y dos celulares. Sobre el joven que fue muerto en Pekín, que apareció, ahí hay detenido. Si en torno a ese caso la Policía Nacional inició un proceso investigativo, recuerde que es reciente, apenas tiene horas, y más adelante daremos detalles sobre ese caso.